Muy buenas a todos, estamos un día más en Portia Ha parecido un día un poco nublado hoy No está la cosa como para... meh Pero bueno, ahí vamos, un día normal, no va a ser todo solacos ahí enormes y demás Bueno, hoy estamos a viernes, último día para poder coger encargo Y último día del mes donde podemos coger ese encargo y realizarlo, ¿vale? A partir de ahí se acaba el mes, así que... No iba a grabar hoy Digo, bueno, pues ya acabamos el mes, ya empiezo otro mes más, tal Pero me he dicho, vamos al gremio a coger el encargo de hoy Entonces me he venido por aquí y es cuando he visto que hay un encargo especial, muy especial Le damos y pone, el país necesita urgentemente dos rebajadores de cuero avanzado Ayuda a completar este encargo y enviarle los objetos a Anthony, gracias Y tendríamos un fin de semana, son 5.000 moneditas, ¿sabes? Y 300 de experiencia, más puntos de reputación a saco Lo otro son dos aspersores Tres telas a prueba de agua Y luego teníamos las dos tuberías grandes Para el techo y las paredes del túnel de Ufalula Que ya que nadie coge este encargo Ni lo hacen, vamos a tener que hacerlo también nosotros Pero, cuando el país de Portia te necesita Nuestra albañilería Nuestro bañilería Bueno, nuestro albañil Vamos a repetirlo Olvidar lo que he dicho hace un momento Ahí va, ¿eh? Cuando nuestro país de Portia nos necesita Nosotros como albañil tenemos que acudir No ha quedado muy épico, ¿no? Pero bueno, ahí vamos Hay casos que trincamos Por cierto, trinco este encargo ¿Y puedo trincar otro más? Tenemos ¿Puedo trincar? No, me imagino que no Pero vamos a hacer un 2x1, va ¡Ole! Dos misiones ¿Y me dejase coger dos aspersores? 604, 100 Y estas son 3 telas a prueba de agua Ya no, ¿no? Vale, dos Dos ha sido el máximo Uno porque era súper especial Y el otro porque... ¿Qué pasa? Dios, chavales Es que les ha subido el... Creerme, o sea Bueno, creerme no Es que os lo voy a enseñar O sea, he bajado el volumen O sea, es que no podéis hacer una idea O sea Está a mínimos Efecto de sonido Es que está a 9, a mínimos He bajado hasta el volumen general, tío Y es que les han puesto un sonido Como que no veas Bueno, como decíamos Estamos en el último día de mes Tres días Vale, les sacamos mil puntitos Vale, está bien, está bien, está bien Les sacamos mil puntitos Con lo cual vamos a quedar primero Y vamos a llevar la sopa dragón Y los 10.000 del ala Anthony, ni te imaginas, loco ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, niño? Es el taller... El taller va top O sea, somos top Es así Jamelgo, ¿tú qué dices? Que somos top Ya lo sabía yo Bueno, vamos a ver Entonces Teníamos varias cositas pendientes Una de ellas Era arreglar Vamos a ver Que necesitábamos Era cinco placas de acero Era arreglar la valla, ¿verdad? Bueno, el túnel de Ufalula Tenemos que hacer dos tuberías grandes Tenemos un encargo del gremio Vale, dos rebajadores de cuero avanzado Esto es chungo, ¿eh? Pero bueno, ahí necesitaremos cosillas Vamos a arreglar la barandilla Tres placas de acero Y dos cables de cobre Vamos a ello A ver A ver, placas de acero Cobre Uf, aquí Esto está vacío, ¿eh? Aquí se puede meter Cosas de meter Ahí, ahí te lo llevas De hecho voy a sacar este Le voy a meter este Sí, sí Porque sí, ¿no? Sí Lo he ordenado todo Y esto lo pones aquí Vale, eso por un lado A ver, que luego se me va la ollita Y se me pira A ver, de esta necesitamos Cinco creo que eran Y si son menos Pues nos sobrarán Así somos los otros Y luego el cable El cable gordo de cobre Ahí, me parece que eran dos Pues nos llevamos otros cinco ¿Por qué? Porque quiero que sobre Ya está Y punto Vale, eso por un lado Entonces La siguiente era Vamos a ver Dos rebajadores de cuero avanzado Estos son Los de cuero avanzado Necesito uno normal, ¿verdad? Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver Vamos en busca del cuero avanzado Rebajadores de cuero avanzado Oye, por ti Ya tenemos A ver, no sale ¿Cómo hacer? Tiki, 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 tiki Rebajador de cuero avanzado Pues no No necesito nada Vale, ya está Ok Vamos, tenemos que hacer dos Así que necesitamos Ocho placas de acero Y Seis circuitos simple Vale Ocho de acero Seis simple Vamos a ver Buscamos lo de antes Ocho por aquí Vamos a quitar esto de aquí Circuito simple Ya no me acuerdo cuántos eran Pero esto se soluciona fácil ¿Sabes? Dame 50 Ahora vas y me dices Que no tengo suficientes Y lo otro era tuberías de No me acuerdo si eran cobre O tuberías de cobre O tuberías de bronce Cuatro tuberías de bronce Vale, vamos a ver Tuberías de cobre ¿Dónde están las verdes? Hay que buscar Verdes Verdes Que te quiero verdes ¿Dónde están las verdes, macho? Tenerlas Tenemos A ver las aislas A ver Busca bien, eh Las tenemos Lo sé Las tenemos ¿Dónde las he puesto, tío? Te juro que hay Ay, válgame payo Que no encuentro El inventario La, 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 la Ahora sigues buscando Venga Y seguro que ya ves media hora Diciendo Pero si las tienes ahí Canelo Voy a decir otra cosa Bueno, a ver Vale Pues ya tenemos uno Venga A la trinca Pues vamos a hacer el segundo Esto, esto, esto Esto es un parámetro Me gustaría hacer una fuente En plan de decoración ¿Sabes? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y trincamos esto por aquí Vale Y ahora cogemos Iba a hacer una de guardar todo Pero, pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque tengo esto aquí Que me interesa Entonces luego tenemos que hacer Dos, dos Dos tuberías gordas Que ya no me acuerdo Si salían aquí A ver, a ver O eran aquí Las tuberías gordas Eran aquí yo creo Aquí, tuberías gordas Vale, tenemos que hacer dos Vale Ok, y ahora No, ahora tampoco voy a colocar eso Vale, pues ya tenemos Deja, venga, ven aquí Uf Por cierto He puesto ya aquí No reunirnos Vamos a ver He puesto ya aquí A fabricar aluminio inoxidable Vale Le he puesto a fabricar Unos cinco o diez Ya no lo acuerdo Ya que tenemos magnesio Vale, de ambas cosas Pues ya hay que hacer inoxidable Luego seguiré fabricando el endurecido Y el polvo de magnesio Vale, por si alguna vez Lo veis por ahí Y no lo saco Que sepáis por donde De donde ha venido Entonces A ver Por aquí tenemos Para el encargo ¿No? Vale Un encargo por aquí Pues es que vamos sobrados Vamos sobrados De hecho podía haberlo dejado Para el mes siguiente Y hubiésemos trufado Pero bueno Vale Rapidez no Lo siguiente Vale Una cosa por aquí Hecha Vamos a entregar El otro encargo Aquí hay que entregárselo A ver si es aquí también No Vale Está por ahí Está por el árbol A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cómo estás? Hola Sonia Tú y yo Por cierto Hoy hemos quedado con Sonia ¿Sabéis? Miro de esa fuerza De esa gente de viajes En cada estación Aunque no puedo ir Me gusta hacerme ilusiones Madre mía Tú y yo vas a tener un romance Que lo sepas Vale ¿Este quién es? El túnel Bueno va a ir más fácil todavía El túnel de Ufalulas Lo tenemos que entregar Aquí A este colega A Presley No Presley No Presley El que está en el ayuntamiento Se me ha olvidado El nombre de este muchacho Albert Albert Cómo no Cómo no Vale Con esto podemos empezar A excavar el túnel En cuanto vuelva Mint En unos días Vale O sea que con esto Ya activamos Diyango Una recetita ¿Eh? Una recetita Pero escúchame No me cobre 100 pavos ¿Sabes? Vale, vale De las baratas De las baratas Venga una con huevo Crack Papaya de bambú Un huevo y sal A ver Yo creo que a veces Me cobras por cobrarme Porque esa ya me la habrás dicho Como 20 veces El El Diyango este Te saca la pasta ¿Eh? Te saca las perrunas Ojo ¿Cuánto tiempo se pierde, tío? Ay, bueno Sí, sí Estás aprendiendo Oye, ¿tengo algo para regalarte? ¿Una sartén o algo? No, no No, no Te regaló Nada Vamos a saludar Sam Sam Ojo ¿Qué quieres? No he tenido nada de hambre últimamente Estaré bien comer Un pedido de gambas Y queso con arroz Pedido de gambas Queso y arroz Bueno, ya te haré un pedido de gambas Queso y arroz Pero otro día Hoy no Vale, a ver Vamos a arreglar ahora Lo de la barandilla No sé a qué hora hemos quedado Con la muchacha esta A ver, a ver, a ver Aquí Barandilla rota Arreglamos Y listo Y así Por cierto Estamos en el último día del mes Así que el famoso vendedor Tiene que aparecer por algún lugar de la vida Y no sé si aparece de noche Habla con el Dr. Su Barandilla rota Ah, bueno Me tenemos que decirle que ya se nos ha arreglado ¿No? Pues se lo diremos A ver, el Dr. Su No aparece por el minicoma por aquí Con lo cual estará arriba En su clínica Madre mía ¿Cómo? Uy, Javier ¿Cómo vas a tope, eh? Bueno, el zigzag Aquí hay que mejorar Un poquito Pero Vamos guay, ¿sabes? Vale, clínica del Dr. Su Su, 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 su Dr. Su Tengo ¿Qué me estás contando? Aquí Que sí, hombre, que sí I was going to fix it myself If no one helped But you obviously didn't Tú siquiera te ayudaba, ¿no? Venga Es lo que dicen todas Bueno, ya que estamos aquí Vamos a saludar a Philips Ah, me da las gracias De nada Si es que me rumoriza ¡Hola! Relación más 10 No querrás decirme algo con eso, ¿no? ¿Qué hojazos tiene verdes, eh? Y es enfermera Por no hablar de otras aptitudes Vamos a echar un piedra, papel o tijera Pero aquí no nos jugamos nada, eh Es que menú perfil tiene la muchacha Si es que Si es que te giras y me saltas un ojo Tijera No puedo concentrarme con esta muchacha O sea, que la vamos a ganar sin mirar, ¿vale? Uf, uf Voy a sacar piedra ¡Uh! Empiezan los main games Los juegos mentales Vas a sacar piedra Es que con esos ojos tengo que hacerla, ¿acaso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pillila! Que tienes dos buenos hojazos Bueno, cuatro, pero que... A ver, céntrate, céntrate Venga, tijera No sé qué vas a sacar Tijera Pues te saco piedra ¡Ay, mira, voy a sacar tijera! Es que lo sabía Tijera otra vez ¿Por qué? Porque soy un memo Uf, empate Voy a sacar piedra Venga, esta vez te voy a creer Uf, cómo me la quiere jugar, ¿eh? Cómo me la quiere jugar Es que esta tía es más lista que el hambre ¿Con qué he palmao antes? Venga, piedra ¡Oh, piedra! Insisto No, tijera Vas a sacar papel ¡Uh! Te tengo dominada ¡Uy! Ah, cómo lo sabía que me iba a liar ¿Qué sacas solo? ¿Papel y tijera? La mira como diciéndome ¿Me has pillado? ¿Papel y tijera? ¿Papel y tijera? Pues te saco tijera todo el rato Si te saco otra vez tijera Saca papel y te gano Uf, me la llevo en la frente, loco Soy brillante O más bien genial Es que no me puedo concentrar contigo Y encima Sam aquí Paseándose como diciendo Hola, estoy aquí No te olvides de mí Es que esto Esto es un sin vivir Tanta mujer suelta No puedo con mi vida ¿A quién eliges? Si es que Si es que no ¿A quién eliges? No puede ser esto ¡Salta, jamego! ¡Salta! ¡Vámonos de aquí! ¡Que nos engañan! ¡Hija! Ya no sé ni qué iba a hacer Pero da igual La cosa Es que lo tenemos todo hecho Vale, sí Pues vamos a colocar el inventario Y otra de las cosas que quería hacer hoy Antes de la cita Que por cierto ¿A qué hora es la cita? La cita es de 6 a 8 Y son las 4 Vale Vale Ordenamos todo Sí, esto Ahí O sea, ya tengo todo desperdigado otra vez Pero no pasa nada Por cierto, tengo aquí 500 ejemplos de diseño Un libro que se ha hecho Estructura del viejo mundo No Un libro de cocina Y se lo regalo al otro Vale En el inventario Hay que irse al de cocina Comida No comida, no cocina he dicho Recetas Vamos a ver Plantación No, no Plantación Plantación Vale Tengo 3 de estos Tengo todavía 3 de esos A lo cual Significa que puedo poner Uno aquí Los pongo así separados Para luego también poder acceder A esta con facilidad ¿Sabes? Y otro aquí Con lo cual puedo hacer 3 jardineras pequeñas A lo que vamos a hacer ahora mismo Vale, nos venimos aquí Nos venimos a jardinera 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 De cuba, cuba Jardinera pequeña, hombre Cesta de mimbre, ¿no? Por cierto, tenemos cesta de mimbre por ahí Ya tengo una hélice Y con aluminio endurecido Puedo hacer un pulmón ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que es lo que se va a venir a futuro ¡Ay, lo que se me va a venir a futuro! ¡Qué cos que es esto! ¿Por whippos? ¿Para mejorarlos? Bueno, 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 bueno Y nos han dado Por aquí cosas nuevas, ¿eh? Este Y este no estaba antes, ¿eh? Chip inteligente artificial Bueno, bueno, bueno Y el fuel pack Este Fibra de carbono En las ruinas abandonadas Uy, uy Tengo que ir a buscar cositas, ¿eh? Tengo que ir a buscar cositas Bueno, a ver Que a lo que íbamos Jardinera aislada Cesta, 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 cesta ¿Dónde está? ¿En muebles? ¿Era la jardinera? Yo va a ser que sí, ¿sabes? Jardinera pequeña He puesto... ¿Cuatro? Una, dos, tres Tres Bueno Toda la vida no se puede Esto por aquí Esto por aquí Y... Y esta me la guardo Oye, Jamelgo Esta es como un poco molesto Bueno, porque no vamos a ir ahora Si no... Si no, Jamelgo Bueno, vale Una hora para jugar Eh... Calendario Estamos en primavera Con lo cual va a venir ahora El veranito Bueno, bueno, bueno Así que vamos a coger semillas ya Cara al verano O me espero Yo creo que mejor me espero, ¿no? Si, me voy a esperar Y en cuanto sea verano Le plantamos ya todas las semillas mundiales Por haber Vale Se viene la cita con Sofía Es una cita importante Ya que queremos conquistarla, ¿vale? Queremos mejorar mucho la puntuación Así que estoy un poquito nervioso Quiero que sea la mejor cita Que se pueda hacer en este juego Vale A ella le gusta viajar Pero, claro A ver Viajar, viajar No podemos viajar Lo que sí podemos hacer es Intentar comprar Unos juegos artificiales Eh De artificio En realidad aquí los juegos artificiales Sí A ver Compramos El precio está altito, ¿eh? Venga, cinco de cada, ¿eh? Que no se diga No sé los que podré utilizar Y los que no, ¿vale? Pero Que no se diga Cinco de cada ¿Vale? A ella le gusta viajar, ¿no? Vale, perfecto Sabemos que le gusta viajar Así que no hay ningún problema Vamos Uy, es que ya me está esperando Qué mona Pues hay que hacerla esperar un poquito Para que vea que no estamos desesperados Ni cosas de esas Entonces ¿Qué más puedo coger? Bueno, hay que planear esto, ¿vale? Hay que planear esto Y rápido y sencillo, ¿vale? Vamos a ver Ahí está para jugar Calma Venimos tranquilos De hecho Voy a ir sin un arma en la mano, ¿no? Que parezca la cosa más No llevo mi mejor gorra De hecho, nos la vamos a quitar Sí ¿Eh? Que nos vean modernitos Eso es Y ahora con mucha calma Venimos ¡Hola, Sonia! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Pues venga Te saludo Sí, las ofertas Ya me las has contado Pero empezamos a jugar ¿Tienes algo pensado en mente? Sí Y de momento Nos vamos de paseo Un paseo a caballo Toco, 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 toco Así ¿Qué ponía? Vale No, no, no El árbol de los deseos, ¿eh? Charlar bajo el árbol de los deseos No, no, no De momento nos vamos a venir Con un paseo Tranquilo Sosegado Calmado ¿Eh? Que no se diga Los dos juntos Bueno, bueno, bueno Vamos, muchacha Nos vamos a jugar Vamos a hacer algo especial En la cita Que no hemos hecho todavía ¿Vale? Y es que vamos a tirar Fuegos artificiales Y los cangrejos Y demás bichos Del lugar No nos lo evitan Así que un paseo A un sitio tranquilo Y relajado Vamos a encender Los fuegos artificiales Encendemos fuegos artificiales Me encantaría ver Fuegos artificiales Azul Y amarillo Eso está hecho Echamos un No sé cómo se hace esto Ahí también os lo digo Vale, así marcamos Cambiar fuegos artificiales Recuperar Colocar A ver Azules y amarillos ¿No? Entonces colocamos uno aquí No sé cómo Cómo va esto Pero otro aquí Otro aquí Vale, ahora vamos a ir Los amarillos Vale, ¿cómo se hace recuperar? Ojo, ojo, ojo Aquí vamos a liar Vale, vale, ya está Ya lo tengo controlado Ya lo tengo controlado Vale, que sepáis que esto Es un corazón Más moñas No puede ser esto Pero Pero, eh Ahí lo llevas De hecho, el amarillo Es que vamos a ser súper precisos Si queremos que quede bien Queda Bueno, súper precisos Súper precisos Tampoco A ver Tampoco lo tengamos arriba Más o menos Eh Esto es un corazón Y lo sabéis Ojito Cantidad que encender Sí, de 50 ¿Por qué? Porque 5, 10, 15, 20 25 Pero no hace falta Que los ponga todos, ¿no? De hecho, quiere haber Azules y amarillos No sé si ponerle Ojo, mora 2 Mora 2 Esto va a comprar, ¿no? Bueno, de momento Yo creo que vamos a ponerle así ¿Vale? El máximo es 50 Vamos a ponérselo así Y de hecho Le vamos a poner alguno No sé por colocar en el agua No, en el agua no Así, por aquí Por aquí Y por aquí Para que luego se quede ahí Todo bonito y demás ¿Vale? Ok ¿Y ahora cómo se hace esto? Yo se supone que hago Encender los fogos Sí, sí Ahí vamos ¡Yija! Es muy bonito Menudo fuego artificial, eh, loco Bueno, 18 puntos, eh Lo tenemos Ahora, Sonia Vámonos a otro lado Otro paseo, tranquilamente Qué agüita, eh No, no, no Estoy buscando aquí Para la miniatura, ¿sabéis? Pero es que no tengo ni idea De cómo se quita No, no se puede No, no se puede así Quitar No, no vamos No pasa nada Un paseo Relajado, eh Calmado Que además Está montada así como De lado Y como le metamos un meneo fuerte No te digo nada Donde va a acabar la Sonia Y si acaba en el suelo Eh, malamente Bueno, pues ahora la vamos a invitar A con... Bueno, darle un poco al trote ¿Vale? Agárrate un poco, Sonia Hija Agárrate fuerte Uy ¿Cómo? Hola Hola, Amy Ah, mira, antes de saludar, eh Antes tampoco lo hacían O no todos Me ha saludado porque está celosa Que lo sepáis Damos una vuelta a la rotonda Eso es Te voy a invitar a cenar Como Dios manda ¿Sabes? La cita es de 6 a 8, ¿sabes? Y aquí seguimos liados Espera, espera, Sonia Vamos a guardar esto Guarda, guarda Guarda la arma Ahí Sonia Ven, que hoy te invito ya a comer Hoy de camarera Nada Hoy te invito ya a comer Ven, vamos a nuestro reservado particular Venga Que bien huele Se me hace la boca agua ¿Quieres pedir algo? Claro Pedamos algo ¿Y ahora qué? Pues ahora voy a ver lo que te gusta ¿Vale? Siempre como arroz Así que me gustaría probar otra cosa Uy, nos lo pone súper sencillo ¿Qué hacer ahora? Pues Pedido Vamos a hacer el pedido ¿Qué es lo que te apetece? Aquí tiene una comida estupenda Voy a pedir algo de pan horneado Venga, vamos a apuntarlo Vamos a apuntarlo Por favor, por favor A ver, pan horneado A ver Aquí tiene nada Voy a pedir algo de Algo, ¿eh? Pan Horneado Tú, a tus pies Merengue de frutas Si lo vas a pedir No hace falta que lo pida yo, ¿no? Te lo digo porque, claro Estoy aquí apuntando Como si fuese tu camarero ¡Ech! Que he dicho que soy tu camarero Tarta de huevo de pinogallo Válgame, señor Vamos a poner aquí Tarta Huevo Pinogallo Vale, y unas costillas fritas ¿Te vas a comer todo eso? No, vamos a poner como cerdas Di que sí Que es para los dos Vas a comer lo que no está escrito hoy Y por último un poco de zumo de manzana Sí, esto va a estar fenomenal Me dice ¡Eh! Te lo voy a pedir todo Y zumo De manzana ¡Ech! Vamos a ello Vale, vamos a ver Pan horneado Merengue de fruta Es que acuérdate Ahora de todo, ¿sabes? Pan horneado Tenemos una Vale Tachamos por aquí Pan horneado Ahora el merengue de frutas Esto estará en postres, ¿no? Un merengue de frutas Vale Tarta, huevo, pinogallo Tarta, tarta, tarta De huevo, pinogallo Unas costillas fritas Vamos aquí a la carne Costillas fritas ¡Madre mía, niño! Y un zumito de naranja Claro que sí Para bajar todo, ¿verdad? Esa es la buena ¿Dónde está zumo de naranja? Manzana De manzana He dicho yo de naranja Porque me lo he inventado, ¿sabéis? ¡Eh! Ahora voy a pedir yo, ¿eh? Macedo Pepinillo Pepinillo Sin mirar, eh, loco Eh... Espaguetis con salsa picante Arroz al vapor de calabaza Pan horneado Arroz al... Bueno, arroz no Porque dice que siempre come arroz ¡Eh! Un estofado de portia ¿Por qué? Porque hoy vamos a lo grande 90 pavazos Ahí los tienes Ojito Pavo a la parrilla son 97 ¡Eh! Quiero lo más caro ¿Qué es lo más caro del menú? Pavo a la parrilla De momento gana pavo a la parrilla 97 Quiero lo más caro del menú Vamos de sobrao Pa' que vea que tenemos pasta Pero que no lo vamos a llevar de viaje Ahí también te lo digo Ya está Lo más caro del menú Que hemos dicho que es El pavo a la parrilla Pa' mí Entre pecho y espalda ¿Confirmamos? Confirmamos Has pedido justo lo que estaba pensando Sí, como que no me lo acabas de decir ¿Verdad? Ala A comer ahí Vamos Comer como si no hubiese un mañana ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora después de haber comido Te podría haber dado un regalo Pero no lo voy a hacer No, porque no quiero comprarte Quiero conquistarte Muy bien Vámonos de aquí, Sonia Con el estómago lleno Lo único que se puede hacer ahora Y si no Pero es que eso quiero dejarlo para último Bueno ¡Móntate! ¡Sonia! ¡Cabos! Sonia, hija Ah, ven aquí Por Dios Digo que se ha arrepentido Y se ha quedado comiendo la tipa aquí Bueno ¡Ssh, shh! Calma, calma, calma Que no tenemos prisa Con calma Ahí Vamos Ahí Despacito Ahora Con suavidad Porque hemos comido mucho ¿Vale? Nos vamos a montar Una sola vez En el columpio Hay que divertirse un poco Sí ¡Hala! Que son tres, loco Pues Lo mismo no tiene que haber hecho esto Pero ahora no pasa nada Venga Venga Nos movemos a lo inísono Eso es ¿Lo tienes? ¿Sabes que lo tienes? ¡Olé! Turno dos Vamos a pillarle el hilo Eso es ¿Cómo controlo yo a este? Yo pensé que nunca lo iba a controlar, macho ¡Olé! ¡Olé! Ahí está Hay que darle un toquecito Voy un poquito más rápido, eh A ver Que se nos acaba el tiempo, eh Píllale el hilo tú, crack Hay que la liamos a liar A ver Uf, que la liamos, que la liamos, que la liamos Que se me... ¡Uy, uy, uy, uy! Me pongo nervioso, que me pongo nervioso Calma, calma, calma Vale Eso es, 19 segundos Va No pasa nada, no pasa nada La tenemos Vamos Eso es Eso es Eso es ¡Uf, menos mal, chaval Uf, 66 puntos Vale, nos quedan dos puntos Vale, vale, vale Nos han dado un punto más Ven aquí, Sonia Ven Ahora vamos a tener Una charla tranquila Pero en el banco que corresponda ¿Sabes? Sentarse No, quiero tener una charla con ella Amigable Amistos Aquí, aquí Sí Claro que sí Sentémonos en el árbol de los deseos Vale, ahora A ver, cuidado Regalo, ¿no? Vamos a hacerla Un cumplido He oído que la crema facial Que fabricas Es muy buena Ah, también fabrica cremas Tu presencia ilumina La mesa redonda Uy, uy, uy Vamos a tope ya con esto Claro que sí Una respuesta ambigua Eso significa que Que sí Que estamos bien Pero no hemos pasado la línea ¿Vale? Así que le vamos a hacer Vamos a acabar Como no ha estado tal Una charla informal Para hablar un poco de todo ¿Sabéis? Ahí lo tenemos Y ya está No podemos hacer nada más Mira, cogerse de las manos Descansar en mi regazo Colocar las manos en la cintura Uy, uy, uy Se viene otra cita No podemos dejar esto así Vale, hemos ganado 25 puntos de reputación Ha estado súper divertido Y ha estado súper guay Perfecto Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Pues junto a Scraps Y a Jamelgo Vamos a acabar el día de hoy Oye, no ha estado ni tan mal, ¿eh? No ha estado nada, nada mal la cosa Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Seguro que ya vendremos con el taladro El nuevo sitio Ya, sé que se va contenta Ay, qué cita más bonita Bostería Es que has dicho Párate ya, hombre Bueno, pues con Scraps El que me esquiva Y se pira ahí con la lengua afuera Nos despedimos Adiós, chao, chao Hasta luego, mi Adiós, chao